Estuvieron 54 municipios conectados, secretarios de Hacienda de 54 municipios, algún intendente también que se veía atrás de la cámara. Y fundamentalmente desde la provincia lo que hicimos es acercarle un pantallazo general de la caída de la recaudación, porque es una caída de recaudación muy importante y que obviamente nos preocupa a la provincia o a las provincias, porque este impacto es para todas las provincias de la Argentina, no es solamente Entre Ríos. Y obviamente compartir con los intendentes o con los secretarios de Hacienda en este caso que ese impacto de la caída es menor coparticipación también para los municipios. Le explicamos que nosotros teníamos una estimación reducida en un 50% a lo que estaba presupuestado originalmente, pero que los tres primeros días hábiles de recaudación del mes de abril vienen muy por debajo incluso de ese 50%. Abril va a ser un mes muy complicado y obviamente también como nosotros inicialmente lo pensábamos mayo mucho más, porque la falta de actividad de ahora se resiente en los recursos del mes próximo. Pero bueno, debatimos eso, nosotros a su vez garantizamos el pago de la garantía de coparticipación al día 30 de abril, que es lo que normalmente y corresponde y que el gobernador Bordet es muy respetuoso de esos pagos a los municipios. Y también algunos casos individuales que nosotros lo vamos a seguir atendiendo y escuchando, pero siendo muy claro que la realidad de ellos también es la realidad de la provincia. En el tema tributario se han tomado distintas medidas, algunas de prorrogar plazos, suspender cobro de multas o intereses. Entonces, fundamentalmente aquellos sectores que obviamente hoy están imposibilitados de trabajar, porque nosotros analizábamos que una prórroga general de un vencimiento como puede ser el impuesto de los ingresos brutos, no es lo que más es aconsejable porque hoy hay actividades que están funcionando y que incluso están funcionando y trabajando a lo mejor mejor de lo que tenían previsto. Entonces, por eso fuimos a situaciones muy puntuales como postergar el aporte patronal a la ley 4035 de postergar vencimiento de ingresos brutos en aquellos sectores que realmente hoy se ven impedidos de trabajar.